Este es un video muy diferente Y es que para los que han estado atentos al canal El anterior video también fue muy diferente Porque es la primera vez que subo un video musical en este canal Y por eso quería hacer este otro video En el cual les quiero contar por qué estoy haciendo todo esto Por qué decidí que la canción que subí Que es una traducción al español de I Wanna Live For Me de Mariah Peters Que en español es No Quiero Vivir Para Mi Por qué esa canción Y eso me lleva a contarles un poco más de mí Así que ahí les da Para los que no me conocen, yo soy Nancy Bravo Y toda la vida mis papás me han educado para ser una niña estudiosa Responsable con la escuela, bien portada, no hacía travesuras Bueno, en el general creo que sí Pero cuando llegué a la prepa La escuela me metió a una cultura de que el éxito Significaba tener tu propio negocio Y a la par, no conocí por primera vez Pero sí me adentré más a lo que yo entendí que era mi pasión Que era el teatro musical Entonces yo empecé a amar el teatro musical Sentí que yo había nacido para hacer teatro musical Que esa era mi vida, que eso era mi identidad Y pues acabando la prepa decidí estudiar teatro musical de lleno Y pues mis papás me apoyaron Y tuve que mudarme a la Ciudad de México Yo nací ahí, pero después me vine acá a Cuernavaca Y luego otra vez me fui para allá para estudiar teatro musical Afortunadamente y gracias a Dios no fui sola Así que luego me fui con mi hermana mayor, Karen Y pues empecé a estudiarlo Y era para mí algo que aparentemente me llenaba Me sentía como en mi zona de confort Sentía que estaba logrando cosas buenas Estaba avanzando rápido Me sentía como un pez en el agua, aparentemente Pero por otra parte, me sentía incómoda Incómoda con cómo era yo Como me habían educado Checaba mucho con lo que el teatro musical a veces me enseñaba Porque tenía que aprender a Pues sí, soltarme más, ser más liberal Y ser experimentada Y aparentemente estaba muy bien Bueno, también tengo que admitir que El ambiente en el que estaba chocaba Con lo que estaba acostumbrada a vivir Porque siempre estaba acostumbrada a tener amigas como Más tranquilonas Nunca fui fiestera Nunca me ha gustado el alcohol Y sigue sin gustarme Y pues también los vestuarios chocaban Con todo lo que mis papás me habían enseñado Y hubo algo Y aunque la gente con la que estuve Me apoyó muchísimo Son gente que realmente son valiosos El ambiente no era lo que yo esperaba Con lo que yo me sentía cómoda Por eso, todo el tiempo que estuve en teatro musical Realmente mantuve una máscara Intentando ser popular ¿No? Ser aceptados por ese ambiente Intentando ser Este... No, pues yo soy la actriz Y voy a darlo todo Y si me ponían a hacer Cosas que no me gustaban Lo hacía Porque era mi pasión Lo tenía que hacer todo No me importaba qué hiciera O dónde me dejara a mí Para llegar a la cima Obviamente trataba de mantener algunos principios Los que me convenían Transcurriendo un tiempo Esos principios que según yo Mantenía por muy pocos que fuera Decidí dejarlos atrás Porque me estaban estorbando No solo para el teatro musical Porque en realidad No es que diga Ay, el teatro musical es pecado No, ni lo haga No, sino que el teatro musical Y todo el ambiente Me está envolviendo Y haciendo que yo quisiera Dejarme a mí misma Dejarme yo Dejar a Nancy Bravo Para hacer una nueva Nancy Bravo Que iba a chonfar Y iba a estar en Broadway Entonces hubo un día en específico En el que decidí dejar todo En el que dije Basta Voy a hacer Lo que tenga que hacer Para llegar ahí Y si es que Tengo que cambiar Todo lo que yo soy Lo voy a hacer Entonces Fuimos a un antro Mis amigos y yo Lo que la gente esperaba de mí Quise hacer esa Esa joven Que el mundo esperaba de mí Entonces empecé a vestirme Como esa nueva Nancy Maquillarme Y empecé Por mucha vergüenza que me dé A intentar copiar Los movimientos Los gestos El coqueteo De la gente que veía Empecé a ser como ellas Empecé a bailar como ellas Bueno, intenté todo eso La verdad es que Quizá me veía un poco incómoda Pero el punto es que Yo vi como Los hombres se acercaban A mujeres Y se las liaban, ¿no? Entonces yo dije Ah, va, va Eso me tiene que pasar Yo seguía bailando Y nomás No me pasaba O sea, la gente Que me estaba rodeando Sí le pasó Llegó un momento En el que ya no estaba Con nadie Porque pues todos Ya habían encontrado Sus ligues O como sea Y yo me quedé sola Me dio mucho coraje Porque dije ¿Qué me pasa? No puedo sentirme cómoda Siendo la anterior Nancy Y esta nueva Nancy Nomás no me sale No logro tener éxito De verdad Empecé a pensar Tan fea estoy Tan poco valor tengo Si no me venden En el escenario Realmente no soy nada Me sentí muy mal Y me fui a sentar Al lado de unos amigos Ellos estaban en su rollo Y yo me fui a sentar sola Y empecé a llorar Muchísimo Me sentía muy mal Me sentía tan inútil Tan vacía Tan fracasada Entonces estaba llorando Y de repente Empecé a escuchar una voz No audible Como un pensamiento ajeno Al mío Yo sabía que eso no venía de mí Yo no estaba pensando eso Yo estaba en el Ah que fracasada soy Y de repente empecé a escuchar Te estoy apartando Yo dije wow Además de fea Fracasada y todo Estoy loca Porque ya estoy escuchando voces Seguía llorando Y otra vez Te estoy apartando Te estoy apartando Te estoy apartando Te estoy apartando Hasta que hay un momento En que dije ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Te estoy apartando Me quedé pensando Y me di cuenta Que era Dios Y me estaba diciendo Te estoy apartando Empecé a llorar Por supuesto que lloré más Y dije ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy dejando a lado Lo que yo soy? ¿Por qué? Por alcanzar un sueño Voy a dejarme a mí misma Voy a pisotearme a mí misma Todos mis sueños Todo lo que siempre alelé Y todo eso Lo estaba pisoteando Por alcanzar este sueño Que era para mí Solamente para mí Para mi disfrute Empecé a llorar más Y me fui Ya Dejé de seguir a los demás Hubo un buen de cambios Mi hermana ya no iba a estar En la Ciudad de México Entonces me iba a quedar sola Si ya tenía puertas abiertas Iba a tenerlas Todavía más abiertas Dije No Ya no puedo seguir así Dios me está apartando No sé para qué No sé por qué Yo quién soy Pero lo voy a dejar todo Esa es la razón Por la cual dejé el teatro musical No porque sea pecado No porque Dios me haya dicho Ey tú Pecadora Deja el teatro musical No Sino que Dios Me salvó de mí misma De lo que pude haber hecho Con mi vida Cómo pude haberla destruido Completamente Me sacó Y me trajo a un lugar A una iglesia En la que fui apapachada En la que pude ser yo Me sentí tan amada Por Jesús Leo la Biblia Y por eso estoy haciendo todo esto Y por eso esa fue la primera canción Que decidí subir Porque yo ya decidí Dejarme a mí misma a un lado Para vivir Para el Rey de Reyes Que me salvó El Rey de Reyes Que dejó su trono y corona Para venir a morir por mí Para poder estar cerca de Él Jesús nos está dando esta oportunidad De poder estar cerca de Dios De tu papá No desperdices esta oportunidad De todo, todo, todo corazón Hago esto Para que tú puedas experimentar lo mismo que yo Para que puedas ver Que Dios satisface Y que Dios es verdad Y es un Dios bueno Y perfecto Muchas gracias por ver estos videos Espero que te sirvan Que te acerquen a Dios Y si no, checa los videos anteriores Te dejo algunos tutoriales Algunos videos que te puedan ayudar Para acercarte a Dios Y no sabes cómo No sabes cómo leer la Biblia Acércate a alguien Acércate a una iglesia Escríbeme en los comentarios Y que yo con gusto te voy a ayudar Porque ese es mi anhelo Que tú conozcas a Jesús Jesús te ama